Capítulo 17 Notas para curazonar la performance como una práctica pedagógica de colonial Daniel Britany Chávez Ahí está el problema Te pusiste a buscar un camino que no existe, había que hacerlo El viejo Antonio Que yo soy como la caña que crece en la inmensidad La caña Canción Jarochera Camino por las calles de San Cristóbal de las Casas en Chapas, México Rumbo a enseñar una clase sobre colonialidad, performance y corazonamiento Guerrero Arias 2010 En Moxbiquil, Centro de Formación para la Sustentabilidad Un centro alternativo educacional y también centro ecológico diseñado para la educación superior de jóvenes indígenas Es una clase de niños jóvenes de comunidades indígenas de Chiapas que se llama gestión de conocimiento Ha sido una clase que enseño cuando la maestra principal me invita o cuando está afuera Dentro del marco de esta clase practicamos ejercicios de performance y pensamientos insurgentes sobre colonialidad y conocimiento El conocimiento se crea a través de la práctica corporal con la idea de implementación comunitaria Las tres semanas que estos jóvenes pasan en sus comunidades al mes es la quinta vez que trabajo en este centro, en este caminar de la mañana También ando sentipensando mi práctica Artística pedagógica de performance Performance como pedagogía y pedagogía como performance La Pocha Nostra 2015 Siento una profunda sensación de grandeza mirando las montañas verdes de Moxbiquil Mientras que la brisa fresca y el sol cálido pasan por mi cuerpo Ante estas montañas me siento infinitamente pequeño Una sensación que nunca quiero perder Mirando estas selvas verdes me doy cuenta que en este lugar voy recolectando pedazos de mi alma Me siento incompletamente completo Es uno de los pocos lugares en el mundo que me causa esta sensación hasta este momento de mi corta vida Lloro de triste alegría Tiemblo Piel de gallina Presencia performera agarra su fuerza de esta sensación de grandeza La presencia es uno de los ejes centrales de grandes performers Potentes Algo que es casi imposible enseñar pero si se puede activar, adquirir y entrenar En el caracol encuentro el sentido de mis raíces Raíces hechas de memorias ancestrales De telaraños moviendo en espirales Hogar, raíz, movimiento Llegué a vivir a Chiapas en 2014 Mi relación con este estado del sur de México comenzó en 2007 En 2014 decidí por una relación con vivencia más duradera Chiapas me jaló y brinqué al abismo Entregándome a un proyecto de vida compuesto por el activismo, la performance y el pensamiento crítico Buscando una coherencia existencial Aprendí a no tenerle miedo al miedo Aprendí que el riesgo de vivir es el riesgo de morir A veces no de formas esperadas Una vez que asumimos esta realidad Las puertas de humanización se abren Voy humildemente tejiendo un textil de arte vida Para pedagógicamente andar en pequeños rincones donde encuentro razón de ser Y estar en el mundo En este textil dibujo y desdibujo historias de vida Creando una espiral de colores, sabores, olores, sensaciones, ruidos y cuerpos Chiapas terminó siendo un lugar de varios campos De trabajo para mí Pero principalmente ha sido un hogar Un reposo Un locus de enunciación geopolítica Una geopolítica que atraviesa mi vida Es desde este territorio que anuncio y contemplo mi praxis Y es desde este territorio que tejo un proyecto de vida Con rebeldías Rebeldías que corren en contra de la prudencia de la profesionalización Disfrazada de superioridad moral Tanto en el arte como en la academia Mi deseo En lugar de constantemente confrontar los poderes opresores y violentos Lo cual es desgastante y distrae del trabajo Es construir un camino a otro Es un camino que me enseña como caminar en el andar Es un camino que se construye sin saber el próximo ladrillo que necesito Va a estar ahí para pisar Cuando no está fabrico un pedazo de adobe Para sostenerme mientras busco el próximo ladrillo Planto el ladrillo Brinco encima del hueco y sigo Esta precariedad no es ningún sacrificio Sino un compañero de vida Mi compañero A de viaje más leal Voy escarbando huellas en la arena Huellas que crean cortecitos en la piel Gotitas de sangre marcan el camino Líneas que me dirigen hacia las olas del mar Que no cesan ni un momento En este ensayo poético trazo el inicio de una ruta pedagógica de colonial de mi práxis de performance Como acto político he optado por solo entrar en conversaciones con ejemplos Performance, aprendizajes y palabras desde adentro y con otros artistas Y prácticas artísticas con las cuales tengo un lazo afectivo y o una asociación estética política Recurro a ellos como un desmontaje de cómo estoy pensando la performance en mi práxis En todo caso, todos son artistas que han pensado su práctica a profundidad No citar teóricos clásicos de performance es una decisión pedagógica política Insisto más bien en pensar al lado de otros creadores teóricos Que habitan mi entorno y que ahora forman parte de mi práctica corporal espiritual Nos retroalimentamos, lamemos las heridas de uno al otro Cuando nos cruzamos y creamos teoría desde la práctica Así, además, me esfuerzo por pensar en cómo decolonizar la noción de estudios De performance y a la vez confrontar las problemáticas de encierre Características del disciplinamiento académico del norte global Quisiera señalar genealogías muy otras desde las prácticas y los planteamientos artísticos Existe otra inquietud que alimenta este ensayo La cantidad de personas a las que he enseñado en talleres de performance Con miedos profundos de poner o exponer sus cuerpos de manera política o explícita Porque tienen que mandar su aplicación para permanencia universitaria O por el miedo de perder sus trabajos Desde la pedagogía del performance Esta triste dificultad me ha hecho reflexionar seriamente Sobre diferentes poderes opresores con la intención de disciplinar Entre comillas, el saber y el cuerpo Entrar en las posibilidades performativas corporales de saber sentir abre otro camino Mis motivos son otros y las normas que sigo no son normas sino andares Prefiero participar en el mundo como abridor de caminos En lugar de vivir una vida disciplinada y preformulada con una carrera segura Requiere y ha requerido una lucha constante y trabajo arduo No quedar en el mundo de las ideas puramente cerebrales Y olvidar las otras funciones del cuerpo Requiere ir hacia adentro y sacar movimiento y conciencia corporal desde ahí Las obras surgen desde este adentro Pensadas desde las políticas y acontecimientos actuales ¿Cómo puede la performance ser una intervención en un horizonte colonial y una práctica pedagógica En este ejercicio performativo entrelazo la poesía, la reflexión crítica, teórica, pedagógica Y un archivo viviente de selectas imágenes de dos performances mías recientes Quisieron enterrarnos, no sabían que éramos semillas de 2014 Y FOSA, transfeminicidio 2014 Quisieron, fue una obra hecha el día antes de mis 27 años Con el videostad Javier Escudero, Chile Sobre las desapariciones forzadas de Ayotzinapa Y las otras violencias estatales y de género en toda la América en 2014 FOSA fue una obra motivada por mi tránsito de género En el contexto social mexicano y latinoamericano de la crisis de las múltiples violencias de género Deseaba resaltar los cuerpos minorizados que olvidamos como cuerpos trans Las lecturas fáciles que damos a quienes vivimos con el riesgo de violencia Como fantasma siempre presente Al romper con el estatus patriarcal y binario Estas dos obras en particular requirieron mucho de mí Tanto a nivel físico como al respecto de lo psicológico, psíquico y espiritual Cada obra fue creada desde la idea del cuerpo, del performers Como un cuerpo social plenamente entregado a los procesos sociales que la afectan Al trabajar así me abro a un sinfín de vulnerabilidades Las cuales sigo manejando desde el feminismo, la espiritualidad y la decolonialidad en particular Así cada propuesta lucha hacia un desenganche de los poderes modernos de la matriz colonial Cada propuesta deja mi cuerpo y mente distintos para siempre Y ojalá que también tenga ese efecto de alguna manera u otra en quienes dialogan y experimentan con este trabajo Respuestas y propuestas diseñadas por necesidad Necesidad de pensar el mundo desde la poesía Necesidad de dejar que mi corazón siga latiendo en compás ¿Puede una obra de arte ser más devastadora que la realidad? Un mundo derrumbándose ladrillo por ladrillo Entre la estética y las velas encuentro políticas de la vida ¿Por qué arrastrarme cuando puedo correr? La propuesta pedagógica de colonial de Katherine Walsh 2013 Se me hace muy urgente para poder pensar la performance como otro elemento de praxis en esta línea de pensamiento Hay dos puntos claves que me permiten indagar en la pedagogía de colonial Movimientos serpentinos que provocan pedagogías de acción 2013-24-25 Y prácticas construidas de momentos políticos actuales 2013-63-64 Allí pongo mis pies, cierro los ojos, respiro y empiezo una pregunta esencial y complementaria Sale de estas articulaciones de la pedagogía de colonial ¿Cuál es el rol de la performance como práctica e insurgencia de intervención y liberación? Esta pregunta sirve como trasfondo de todo lo que hago Es decir, ir mucho más allá de las etiquetas disciplinarias para tener otra modalidad Y otras temporalidades para pensar y crear La coherencia de este andar se me escapa y luego se me revela Coherencia perfecta no existe La ruta está en el agua, en los ríos, en los lagos, en lo que fluye Se escapa como tierra seca entre manos cansadas Se nos escapa a la humanidad ¿El arte puede rescatarnos? Regina José Galindo, 2015 en su entrevista El arte no cambia el mundo Con Artichok Habla sobre múltiples factores en la vida artística Y en particular para quienes van contra corrientes de los campos y del reconocimiento Ella afirma Que te vaya bien, que te vaya mal, que te reconozcan, etc. es otra cosa Pero tú puedes reconocer como artista Sin necesidad de pasar por una universidad Ni de ganarte ese título profesional Ni de que otro te reconozca Es una cuestión de intencionalidad individual No tengo problemas con la forma en que cada quien soluciona su trabajo En mi caso lo tengo muy claro Y es lo que tú dices Yo utilizo herramientas del activismo en mi trabajo Pero no lo hago intencionalmente De hecho te digo Herramientas del activismo Porque así se le podría llamar Galindo, 2015 Esta articulación de cómo decidir, vivir e identificarse como artista Más allá de quien está mirando o validándote Es esencial para sobrevivir espiritualmente y emocionalmente En este tipo de trabajo Si la performance se estableció en el mundo occidental Como forma interdisciplinaria de expandir las capacidades del arte Parte del trabajo de ella yo diría Es luchar en contra de los cánones Que le quieren encerrar Sobrevivir y crear por razones no motivadas No motivadas por dinero ni reconocimiento Es una lucha constante de precariedad y desilusión No seguir las reglas neoliberales del mundo del arte Y esperar vivir de ello Es un asunto al cual debería dedicar otro escrito Por tanto Es importante mencionar algunos otros ejemplos de artistas Pensando de manera parecida Un artista joven mexicano Felipe Osorino, 2015 En su nuevo proyecto para 2016 Campos de dolor También afirma lo que se podría considerar como Afectividades negativas Las considero sumamente importantes y necesarias Para enraizar estos tipos de propuestas Político-artísticas Él dice He decidido dejar de nombrar mi trabajo como Arte de performance Pues concibo que mi propuesta debe ser entendida como algo parecido a Arte expandido O en las palabras que yo he escogido Arte vivo Se trata de un proyecto que planeo llevar a cabo De ahora en adelante Que no conoce limitaciones, esquemas o reglas Estoy cansado del mundo del arte en sus formas más convencionales Me ha decepcionado en muchas ocasiones Aquellos que una vez sostenían sus ideales Y buscaban el cambio y la revolución Hoy se encuentran en un espacio de comodidad absoluta Sin tomar riesgos Viviendo de manera hipócrita Siendo incoherentes entre su forma de actuar en el mundo Y los discursos que proyectan Osorino, 2015 Así las performance Y las incoherencias del mundo del arte Y los artistas que lo componen Encuadran las formas de crear de una manera Que limita mucho diálogo Que limita mucho diálogo, libertad y política La noción del mundo del arte es una falacia Las palabras de estos dos colegas artistas son importantes Porque no se sienten victimizados por estos sistemas Ni por quien decide quien va adentro y quien queda afuera Me identifico con ellos Son dos artistas que De sus propias maneras Tienen reconocimiento internacional Pero participan en la construcción de otro andar Trabajan con sus propias debilidades Cuerpos, emociones complejas Y viven cada detalle de su vida Políticamente enraizados En buscarnos con nuestras diferencias En las que estamos afuera O en los márgenes de la legibilidad Meestren Formamos pequeñas comunidades efímeras Para vernos y retroalimentarnos Al navegar la poesía Y la experiencia vivida de mis performance Y sus entornos Como método de caminar Pedagógicamente ando en una ruta De-de-colonial Es un camino para toda la vida y más El trabajo es luchar hacia Nunca pensar que habrá una llegada La performance es otro escenario pedagógico Para el aprendizaje Desaprendizaje Reaprendizaje Reflexión y acción Walsh 2013-29 Entiendo la performance aquí como un acto ritual De duración del cuerpo Duración se puede entender de distintas maneras Y desde distintas temporalidades En mis obras significa los momentos de empujar el cuerpo Más allá de los momentos difíciles y o incómodos Hasta llegar a otro lugar Mi praxis individual Me ha permitido seguir trabajando En mis preocupaciones políticas en el mundo Pero en mis decisiones estéticas Y fisicalidades Citan de manera constante Todos mis colegas y mentores maestros del camino Curiosamente Estos artistas y colegas Como el ejemplo de Felipe Osorino Muchas veces deciden que la palabra performance Es inadecuada para describir su práctica Caminando con ella También pienso Que mi práctica más bien se expresaría de otra forma Tal vez como memoria sociocorporales Trastemporales Ni el discurso para nombrar Ni el cuerpo para sentir Son suficientes para explicar estas prácticas Pero al entretejer sus corazonamientos De esta manera Ojalá ayuden Ojalá que ayuden En la construcción de caminos Como consideración Retomo la idea de corazonar De Patricio Guerrero Arias Como un movimiento afectivo Y principalmente la performance Guerrero 2010 Define corazonamiento de la siguiente manera Hoy sabemos que existimos No solo porque pensamos Sino porque sentimos Porque tenemos capacidad de amar Por ello Hoy se trata de recuperar la sensibilidad De abrir espacios para corazonar Desde la insurgencia de la ternura Que permita poner el corazón Como principio del humano Sin que eso signifique Tener que renunciar a la razón Pues de lo que se trata Es de dar afectividad A la inteligencia 2010-89 Esta sensibilidad de sentir Desde la insurgencia de la ternura Es una manera de abrir El camino de la afectividad Como inteligencia corporal El corazonar Como parte de la praxis De performance Significa para mí Decidir, actuar Y crear Desde lo que nos mueve Diría que es el alma Del artista Por lo menos Del artista Que aspiro ser Al responder al mundo Mil cosas Que se mueven por dentro Las obras nacen De este sentir Y este sentir Se transmite Al crear Desde aquí También pretendo Afectar a los demás Y desde aquí Articulo mi praxis Pedagógicamente Andando Aprendiendo el camino Quisieron enterrarnos No sabían Que éramos semilla ¿Cómo plantar semillas Sembrando muertes Constantes Continuas? Vivimos entre Las fantasmas Las muertes Del panóptico colonial Los susurros Que escuchamos No son de locura Son señales Que somos Vivos aún Que nuestros muertos Quieren su comunicación Con el mundo Su presencia Nos recuerda Que están Que estamos Que seguiremos siendo Esta obra Comenzó Con sentir El desespero Comunal en México Ante la desaparición Forzada De los 43 Normalistas De Guerrero Días después Del evento El pueblo entero De San Cristóbal Junto con las comunidades Zapatistas Bajaron al centro De la ciudad En la plaza De la resistencia Miles y miles De personas Marchamos Y denunciamos Este terror Del estado En ningún otro Movimiento masivo He sentido Este temblor Del corazón Al sentir La llegada De cada brigada De jóvenes Adultos Y ancianos En ese momento Sabía que era Mi responsabilidad Como artista Actor social Crear una respuesta Interrogación Acción sobre la violencia Que intersectaba Este momento De violencia Acumulada Y extrema Decidí entonces Poner mi cuerpo En este andar Esta obra Nació como Un rito Cumpleañero Para también Reconocer El privilegio De vivir Otro año De vida Y poder Decidir Desde la creación Como denunciar Muertes injustas Por todo el Continente En el mapa Invertido De las Américas Que cubre Mi espalda Entera Hecho en Performas También como Marca Tatuaje 27 agujas Entraron En los lugares Más afectados Por la violencia Extrema En el continente Un altar A los 43 Me rodeaba Una vez puestas Las agujas 20 Y 7 Perdón Una vez puestas Las agujas 20 Y 7 Cortes Con bisturí Fueron hechos Al lado De cada aguja Luego Las agujas Fueron sacadas Mientras la sangre Se derramaba Por las Américas Por mi espalda Algunas líneas Corriendo Por los cortes Otras Por las agujas Después de la inserción De las primeras Cinco agujas Todas fueron Para Iguala En Guerrero Dejo de sentir Dolor El ardor Se convierte En calor Que irradia Por mi cuerpo En ciertos momentos Vuelo Hace Debe ser Vuelvo Vuelo Vuelo A sentir El momento De inserción Y mi cuerpo Se tensa Entre menos Te preparas Para el dolor Menos lo sientes La relación Con el dolor En el arte De la performance Tiene una larga Trayectoria Y varias interpretaciones Que vienen De distintos Campos de pensamiento Aquí también Deseo resaltar Mis decisiones Político-corporales De trabajar Con el dolor Sería muy fácil Dar una lectura Del trauma O del masoquismo Como una razón Por la cual Trabajar Desde el dolor Yo pienso Más bien En la contradicción Del dolor Como fuente De sanación Y cuidado Del cuerpo He llegado A esta forma De pensar Por mi propia Experiencia Extensiva Con la medicina China En los últimos Cinco años En particular Para sanar Y cuidar Mi cuerpo Entre más dolor Siento Más sanación Y recuperación Corporal He experimentado Y vivido Claro Esta medicina En particular Requiere De conocedores Del cuerpo Para no causar Daño Con el dolor Aunque el daño Y el dolor No siempre Están vinculados Descolonizar El uso Del dolor En performance Entonces Significa Pensar Desde las vísceras Es romper Con la noción De que la piel Es una superficie Y verla Más bien En toda Su porosidad La sangre Corre fría Por mis venas Cuando el mezcal Ya no calienta Cuando el frío Ya no da aliento Cuando ya no hay más Que decir Abro Me abro Me abres Al penetrar La capa dura Que llevamos afuera Abrir Me abrí Nos abres Intentos de Protegernos Ante nada Ante Nada Que nos Pueda Proteger La moralidad Del dolor Parece grande Ante un placer Dolor Metafórico Seguidor De este camino Cuando la realidad Es imposible De tragar Imposible De sentir Y de no sentir Lo garantizado Son las contradicciones Si sentimos más Dejaremos de adormecernos Sentimos tanto Que ya no queremos sentir Hay que gritar Cuando nos atrevemos A caer En la sensación Explícita Alguien tendrá La culpa Que no queríamos Entonces ¿Quién tiene la culpa? Vela veladora Vela veladora La oscuridad Se ha convertido En luz fugaz Yemayá Sobre Sabrá guiarnos Si nos dejamos Abrir al camino Ante la tremenda Soledad De este destino Sin retorno Destrucción Escogida Decidida Perseguida Ni una roca Por donde esconder Soledad Dolor Rabia Duelo ¿Puede el dolor Corporal En el cuerpo Individual Social Ser una fuente Para procesar Un dolor Colectivo? ¿Puede el dolor Abrir las puertas De sanaciones Múltiples? Estas preguntas Son preguntas Abiertas Que me encaminan En estos procesos De performance Encuentro Que uno De mis maestros Más grandes De la vida Ha sido el dolor El dolor Es fuente De poesía En el proceso De corazonamiento Encuentro Necesario Cierto alejamiento De lo literal De las cosas Para poder Abrazar la fuerza En la vulnerabilidad Y la fragilidad En el arte Me interesa Lo que me enseña Mi cuerpo Y los otros cuerpos Al hacer Al sentir Al abrirse Al exponerse Al mundo Lo que el cuerpo Nos enseña Es lo que enseñamos Al cuerpo Al hacer Nuestro cuerpo Aprende sus límites Sus capacidades Y supera Sus propios límites Para llegar a otro plano Aprender hasta Donde puede llegar El cuerpo También es otro Permitirnos llegar A plano A plano De conciencia Me interesa Estas afectividades Negativas Las no bonitas No limpias No perfectas No coherentes No clasificables Corro hacia ellas Y me abro A este abismo El peligro Es caer Quedarse a vivir ahí O abrirnos Sin saber O poder cerrar Abrir el cuerpo Es abrir el alma También cuando permitimos Que estas partes Estén en sintonía Entonces Al mover el cuerpo Aprender otro límite De dolor Y capacidad De sentir Transmitir Y canalizar La tarea Del performer Desde adentro Es volver a cerrar Volver a cerrar Nunca Es volver atrás Posa Transfemicidio Al encarnar Una masculinidad Otra No hegemónica No binaria Sigo asumiendo Un privilegio Masculino Cuando paso Entre comillas Por un varón En ciertos lugares Como San Cristóbal De las Casas He sido muy afortunado Al no sentir Violencia contra mi ser Por este tránsito Y esta encarnación Corporal Transgénero Miradas Confusiones Y preguntas No matan Voy solo A una hora De San Cristóbal A una ciudad Más grande Como Tuxtla Gutiérrez Y siento Las miradas Amenazantes Esas de querer Hacerme daño Esas de querer Erradicarme Del planeta Aprendo Lo que es vivir En contra De la norma Cuando despertar Cada día Se vuelve Política Esta obra Nació de la sensación De realmente sentir Estos momentos En mis huesos De huir De situaciones Donde sentí Peligro De aprender Que mi físico Y mi tránsito Son razones suficientes Para querer Eliminar Mi existencia Mientras las posibilidades De asesinato Para mujeres Trans Se han comprobado Como mucho Más altas Que otros grupos Al vivir Como transgénero En el mundo Entre más Queremos descolonizar El género Se corre un riesgo Altísimo En fosa Confronto Mi miedo De muerte A ser visiblemente Trans Y la precariedad Sociocultural Y colonial De vivir Como persona Trans En Aby Ayala Me encuentro En una realidad Abrumadora Un bosque Hecho Para cuentos De hadas Espuma Neblina Nubes Gruesas Espuma Neblina Fuego Arde dentro De mí El olor De cuerpos Quemados De cuerpos Tumbados Desollados No rescatados De cuerpos Desechos De la humanidad La sociedad La 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 Escribo Para aquellos Que son El target Que nacen En medio De fuego Cruzado Subordinades A los márgenes Teniendo terror A los baños Del colegio Los las Que odian Las mañanas Y el desayuno Forzado Para los las Que quieren Hacer De su vida Una obra Maestra Morir Como Ana Mendieta Unicasun Ofred Jerko Saltar En el vacío Volar Osorino 2012 Este fuego Cruzado Que cita Osorino También Es Encontrarse En el fuego Cruzado Dentro del mundo Moderno Colonial Y violento Y en rutas Hacia la humanización De la existencia Vivir La vida Como una obra Maestra Significa Buscar Esta poesía Terrible Esta estética Peligrosa Y dolorosa Y perder El miedo Al miedo Es Entrar En el ojo De las tormentas Descontroladas Sin saber Por dónde Ni cómo Vas a salir Es Arte Que se ansía Por incomodar O perturbar Y que tampoco Está hecho Para el entretenimiento La realidad Es más espantosa Que un ritual Performativo Hecho para Vislumbrar En fosa Transfeminicidio Tomé un sedante fuerte Que me regaló Mi doctor En San Cristóbal Fui al cerro En las afueras De la ciudad Con un equipo De la botica FAP De Tuxla Gutiérrez Y una troca El acompañamiento De este equipo Fue esencial Tanto por mi cuidado Físico Como por la acción Encontramos un lugar Bien aislado De piedra Tierra Y árboles Tomé el sedante Y me acosté Entre dos piedras Enormes Con un cinturón De castidad Encima de mis genitales Y mis pechos Aplastados Con una venda En el cinturón De castidad Se lee Virginidad garantizada Aprobado Por Doctor Polaski Protector De castidad Una vez Casi dormido Me volcaron Un kilo De tripas De animales Me quedé En este hueco Por un par de horas Al medio De despertar No pude caminar Solo Me quedé Echo polvo El resto del día Y por una semana Después Muchos Transmasculinos Frecuentan El uso De la venda Para aplastar Sus pechos Para poder Pasar Como masculino Al poner La venda Cito esta realidad Que la mayoría De las veces No decido Usar Por tener Pechos Pequeños El cinturón De castidad Sirvió Para resaltar El control Del cuerpo Biológicamente Mujer Como propiedad Y al mismo tiempo Pensar En el extremo Del uso De un producto Arcaico Antiviolación Una técnica De guerra En contra De cuerpos Femeninos Y o Cuerpos femeninos Que no mantienen Una norma Heteropatriarcal Colonial El sedativo Sirve Para el uso Cotidiano Para violación Y violencia En la vida De noche En todas Partes Del mundo Como alguien Que nunca Ha perdido El control De mi cuerpo Decido Poner mi cuerpo En este lugar Y confiar En la gente Que me acompaña Me rindo Suelto Voy Al usar Estas supuestas Contradicciones En mi cuerpo Junto con tripas Crudas De animales Deseo Retar La noción De la visibilidad Como algo Siempre Positivo Hay estrategias Que tenemos Que honrar Cuando se trata De la visibilidad Para poder De colonizar La mirada Encarnar Una existencia Trans No es simplemente Ser una cartelera Ambulante Sino consecuencias Esta performance Quería lidiar Con todo eso Y sus paradojas Y complejidades A veces Nos damos cuenta Como todo Podría desaparecer De un momento Al otro La fragilidad Amigo fiel Leal Siempre presente Muero varias veces Al año Muero varias veces Al mes Muero varias veces A la semana Muero cada día Estoy muriendo Pero la muerte Secuestrae los procesos Naturales De mi cuerpo Para esto No podemos Prepararnos Nunca Jamás Como sería Si encontráramos Nuestros cuerpos Desechados Tirados Como tratan Los animales Muero Será la poesía La única preparación Para la muerte Frío Cálido Y frío Otra vez No sé con qué Taparme Para quitarme Este frío Insuperable Respiración Retada Inhalo Exhalo Inhalo Menos Y exhalo Con tos Ayúdame Me ahogo No sé quién soy Duermo Escucho Duermo ¿Dónde estamos? Será un portal A otra Conciencia Duermo ¿Cuándo Despertaré? Fotos Se dice que el vientre Es el segundo cerebro El vientre masculino Y femenino Y ninguno de ellos Parece ser La amenaza más grande A la humanidad Todas Quieren Legislar En contra El vientre Como la marea Lo que entra No sale Lo que sale No entra Sálvame De la locura Cerebral Sálvame De la violencia Patriarcal Desaparezco Entre las rocas Y malas hierbas Desaparecemos Entre el deseo Del bien Contaminado Por el mal Desaparece Por el mal Desaparecemos Entre la sangre Y la miel ¿Será el perro Que me encuentra El humano verdadero? Notas poéticas Finales Deseo despertar Inquietud Ansiedades Fantasías Y rabias Deseo al caminar Encontrar Otros caminantes Por el camino Deseo en las largas Recuperaciones Psíquicas Y espirituales Encontrar La sanidad En la locura Deseo entre lágrimas Encontrar Las carcajadas Deseo entre Abrazos cargados Encontrar Lo liviano Deseo entre Rocas Y amargura Encontrar Suavidad Y ternura Deseo Al entrar Dejarle al miedo Romper el miedo Quebrar el miedo Deshacer el miedo Caminar Hacemos con el cuerpo Pero a veces Quedamos flotando En algún lugar Hiper intelectualizado Y el cuerpo Queda algunos pasos atrás El trabajo La lucha El andar El hacer Existe En poner El cuerpo Enfrente Pensar la mente Holísticamente Con el cuerpo Y dejar La creatividad Fluir Por este Organismo No busco Ni perfección Ni respuestas Ni el camino Perfecto Sino otro andar Este andar Se me va enseñando Este andar Se me va enseñando Cómo volar Corazón de mariposa Llévanos con el viento Con el agua Con el aire A veces violento A veces suave Levanto la mano Hacia arriba Y camino Si